Música Servicios informativos de Navarra Televisión Desactivado el nivel 2 de emergencia en el incendio de Ujue que ha afectado a 835 hectáreas de las cuales solo el 28% es terreno arbolado. Más de 2 tercios de la superficie quemada es de titularidad privada. No todo el terreno ha sido perjudicado de igual manera por el fuego y hay masas forestales incluidas en la superficie perimetrada que no han sido afectadas por las llamas, por lo que los daños van a ser menores de lo inicialmente esperado. Me dio un poco de miedo, la verdad que sí, porque daba la sensación de que estaba muy cercano al pueblo. Siempre la tristeza ahí está, pero ya estamos un poco mejor. Con mucha pena porque, no sé, es triste ver cómo se quema tu pueblo. Hola, ¿cómo están? Hoy hemos podido acceder al paisaje desolador que ofrecen esas casi 900 hectáreas arrasadas por el fuego. Poco a poco van retirándose retenes de bomberos. Enseguida hacemos un repaso por los peores incendios que han asolado Navarra y hablaremos del encuentro que van a mantener mañana Yolanda Bacina y el ministro Montoro. La presidenta Foray le exigirá en Madrid el pacto de una fórmula que asegure la plena capacidad tributaria de Navarra. Bacina acude a esta reunión después de que el Constitucional haya anulado la Ley Foral de Energía Eléctrica. Estaremos con uno de los representantes de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Más de 8.000 pequeños productores navarros están viviendo con preocupación esta situación tras el fallo del Constitucional que podría obligarles a devolver las exenciones fiscales de las que se han beneficiado. Nos sentimos engañados y estafados por el Gobierno. No pelamos al sentido común, que hay un acuerdo por unanimidad, en que en este tema Navarra está exento y que se aplique a través del convenio económico. Y estaremos en Elizondo que celebra su bastandar en Vilcharra más solidario. El recuerdo a lo ocurrido a principios de mes con las inundaciones y el agradecimiento a la ayuda de todos los vecinos del Valle. Primer día de descanso para Osasuna tras su vuelta a los entrenamientos con dobles sesiones de trabajo a las órdenes del nuevo entrenador del polaco Jan Urban. El técnico ha concedido una entrevista en exclusiva a los servicios informativos de Navarra Televisión en la que no duda en afirmar que su futuro estaba ligado a Osasuna. Además agradece el apoyo de la afición y confía en guiar al equipo de nuevo a esta primera división. Es una competición reservada a los mejores, a los 14 mejores escaladores del mundo encaramados al Puente Románico de Puente de la Reina. Escalada sin cuerdas, una prueba única, todo un espectáculo en uno de los puentes más emblemáticos de Navarra. Y en este informativo estaremos en Peralta, porque hoy las calles de este municipio navarro sonaban así. Concentración de más de 80 grupos de auroros, fiesta grande con una solemne misa, bailes, comida popular para las casi 4.000 personas que se han acercado hoy a Peralta. Cerca de 70 personas han estado toda la noche trabajando para extinguir el incendio forestal que desde el viernes por la tarde azota la zona del Alto de Vigas, en Ujue. 835 hectáreas se han visto afectadas por el fuego finalmente. De ellas, 606 son de propiedad privada y más de 200 de zona comunal. Durante los próximos días se van a valorar los daños de manera sectorial y se verá si hay que acometer acciones puntuales o esperar a la regeneración natural del terreno. Desde el Gobierno de Navarra han querido agradecer el trabajo de los efectivos que han formado parte de este dispositivo. Lo que parece es que la situación es estable. Desde ayer a mediodía aproximadamente ha habido una intervención coordinada de una forma muy intensa y bien hecha además entre el operativo de aquí en Navarra, contando con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, contando con el apoyo de la Unidad Militar de Intervención. El incendio forestal originado cerca de Ujue provocó la alarma en la noche del viernes en varias localidades de la zona media por su espectacularidad. Tras dos jornadas de lucha contra el fuego, ayer se daba por controlado y la calma vuelve poco a poco a la zona. Elvira tiene 64 años y pasó media vida en Ujue. Hoy es voluntaria de Cruz Roja y colabora en el dispositivo de habituallamiento del incendio. Con preocupación por si acaso se quemaba y luego con mucha pena porque, no sé, es triste ver cómo se quema tu pueblo, tu terreno y que no puedes hacer nada. Continúan las labores de vigilancia, remate y control del fuego y los efectivos trabajan revisando el perímetro, pero la noche ha sido más tranquila. Viremos porque luego vienen compañeros de Cruz Roja a Tafalla, pues para el retén que queda les suben comida otra vez. Nosotros ya iremos a descansar un poco. La normalidad poco a poco va recuperándose en Ujue, aunque los vecinos han vivido horas de tensión y tristeza. Bueno, pues acepta porque al fin y al cabo el monte es una pena que se queme. Me dio un poco de miedo, la verdad que sí, porque daba la sensación de que estaba muy cercano al pueblo, pero los vecinos nos decían que no había peligro, que se iba más bien para el lado del canal. Yo creo que tenían que hacer más por los montes, porque los pueblos pequeños no podemos, no tenemos dinero. Entonces yo les digo que hicieran cortafuegos o los caminos para poder entrar, porque Ujue, yo les digo siempre que es una bomba de relojería. Aún queda tarea por hacer y rescoldos que apagar. De momento ya se ha desactivado el nivel 2 de alerta del plan de emergencia por incendios forestales y se ha reabierto al tráfico la carretera Navarra 5311 entre Ujue y Murillo. Un retén con 12 efectivos y 7 vehículos seguirá trabajando. Los efectivos siguen trabajando en esta zona afectada por el incendio forestal de Ujue. Todavía quedan muchas labores por realizar, labores de refresco, de remate, pero de momento el fuego está bajo control. Este pequeño municipio navarro ha vivido la crudeza en las llamas en no pocas ocasiones. Todavía quedan patentes los restos del incendio que el verano de 2012 afectó a 237 hectáreas, de las que el 86% pertenecía a terreno forestal. Se calcinó matorral, robledales y campos de cultivo y viñedos. El incendio declarado este pasado viernes ya ha calcinado 835 hectáreas. Todavía queda por valorar los daños definitivos, pero estamos ante el peor incendio ocurrido en Navarra en los últimos tres años. Por sus dimensiones, este incendio se asemeja a este otro, vivido en Aras, Viana y Bargota en 2012. Las llamas se extendieron por una superficie de unas mil hectáreas, aunque el área afectada finalmente fue menor. Entre los incendios más complicados también se encuentra este otro en 2009 en Izaga. Afectó a terreno forestal y más de 800 hectáreas. Solo el 28% de la superficie afectada por el incendio desatado el viernes en Ujue es terreno arbolado, el resto son tierras de cultivo. Todavía hay que determinar los daños. Y en la zona de Baztán y de Valcarlos, los vecinos afectados por las riadas podrán solicitar excepciones fiscales a partir de agosto. Las infraestructuras también se repararán mientras los vecinos intentan olvidar la riada sufrida a comienzos de mes. Las calles empiezan a tener el mismo aspecto que antes de las inundaciones, aunque los comercios y algunos locales, como el ayuntamiento, todavía trabajan para recuperar la normalidad. En esta tienda poco a poco van saliendo adelante. Te vas haciendo y al final, pues mira, ya hemos sacado, hemos abierto la mitad de la tienda y la otra mitad cuando acabemos. Hombre, visto como estaba antes, pues la verdad es que bastante limpio, pero bueno, ya creo que poco a poco ya irá cogiendo la normalidad. Ahora me han levantado las paredes, pero tengo que esperar a que se seque para poder pintar y después poder poner las baldas y todo. Entonces, poco a poco. Y el agua más o menos llegó a esta altura. Hubo mucho trabajo de auzolan. Estuvieron entre dos y tres días quitando lodo. Y después ha sido tiempo de que los peritos han venido, han evaluado los daños. Una vez ya se han ido, pues hemos empezado a traer todas las mercancías nuevas e intentar otra vez ponernos en marcha. Y nada de esto hubiera sido posible sin ayuda de todos los vecinos de la zona que se volcaron con los afectados en cuanto conocieron la noticia. Empezó a venir gente, a ayudarnos. Había un momento que había como 20 personas, gente que ni conocíamos. Eso ha sido impresionante. Lo del Baztán ha sido impresionante. Cuando veo, o sea, yo no he llorado porque haya perdido esta tienda, pero sí he llorado cuando he visto las imágenes de la televisión local, pues viendo a toda clase de gente, es que daba igual las edades. Sí, de todo el mundo, gente joven, gente no tan joven, todo el mundo. Y luego gente de fuera del valle también ha venido. También desde el ayuntamiento agradecen con esta pancarta la solidaridad de los vecinos. Fue increíble la ayuda de los vecinos, dice la alcaldesa de la localidad. Nos ayudaron también los de fuera y es de agradecer. Sin ellos no podríamos haber recuperado la normalidad tan pronto. Los afectados podrán empezar a pedir las ayudas en forma de exenciones fiscales a comienzos del mes de agosto. Nos han mandado uno a circular hoy desde el ayuntamiento y la verdad es que no me ha dado mucho tiempo de leer, pero parece que hay alguna ayuda. Además, el Ejecutivo Foral se ha comprometido a financiar por el procedimiento de emergencia a la reparación de infraestructuras locales como caminos y puentes. De hecho, las inundaciones y los daños provocados pusieron en duda la celebración del Día del Bastán de Arren Bilzarra, una fiesta que finalmente sí se ha celebrado y en la que se pone en valor la solidaridad de los vecinos de los 15 pueblos del Valle del Bastán. El pueblo de Elizondo ha agradecido también en este día festivo la ayuda que sin pedirla apareció tras las inundaciones. Y lo han hecho con esta carroza, cerrando el desfile y mostrando ejemplos de solidaridad. Debido a todo lo que han pasado, en lugar de hacer varias carrozas, todas las cuadrillas de Elizondo se han unido en esta única carroza. Que son las de cinco cuadrillas de todo el pueblo de Elizondo, como en agradecimiento a todo lo que ha pasado hoy. Todo el pueblo y todo el valle, porque creo que estaban 600 personas trabajando. Entonces, es un día especial. Todo lo que ha pasado, pues, se pensó en un momento no hacerla, pero sí. Por encima de todo, hay que tirar para adelante y, bueno, pues no queda otra. Este año la celebración del Bastán de Arren Bilzarra tiene un significado especial. Es una fiesta que simboliza la unión entre los 15 pueblos del Valle del Bastán, que desfilan por las calles de Elizondo. La hermandad de todos los pueblos, los 15 pueblos del Bastán. Es un día muy bonito y significa mucho. Este año, bueno, estamos un poco con el sabor agridulce de todo lo que ha ocurrido, pero bueno, se ha limpiado todo a tiempo. Estaba la gente que igual no se hacía nada, pero bueno, por lo menos aquí estamos. Hemos visto caseríos en los que colarnos para contemplar la vida cotidiana. Les hemos visto cocinar y esquilar ovejas en este desfile por la cultura y la tradición de la tierra. Hemos visto unos caseríos que eran, por ejemplo, uno era lo que se hacía en un caserío. Estaba haciendo allí lo que es la gastambera y luego debajo habréis visto que tenía unos cerdos, que era donde estaba el ganado. Y, bueno, pues todas las cosas son así, representan un poco lo que había en cada ciudad. Ah, muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Yo soy habitual, veo casi todos los años. Increíble, por favor, lo más grande que he visto en mi vida. Cada pueblo del Valle prepara su carroza y hay de todo clases repletas de pupitres antiguos, de bañiles improvisados que se construyen en su propia casa y todo adornado con música y bailes. Una jornada festiva que ha salido adelante gracias al empeño de los vecinos del Valle y del izondo que se han volcado en intentar disfrutar y dejar atrás la sombra de las inundaciones sufridas a comienzos de mes. ETA anuncia en un comunicado que publica Oigara que ha desmantelado las estructuras derivadas de la lucha armada para realizar, dice, el tránsito del ciclo de la confrontación armada a la confrontación democrática. El comunicado sostiene que eso entraña el desmantelamiento ya culminado de las estructuras logísticas y operativas derivadas de la lucha armada. Este comunicado es conocido tres días después de que el mediador internacional, Jonathan Powell, trasladara al gobierno vasco y a los partidos vascos que ETA había paralizado su proceso de desarme. Más cosas, mañana está previsto a la una de la tarde un encuentro entre el ministro Montoro y la presidenta Yolanda Barcina en el Ministerio de Hacienda. La presidenta del Ejecutivo Foral exigirá en Madrid el pacto de una fórmula que asegure la plena capacidad tributaria de Navarra. Barcina acude a esta reunión en Madrid con el ministro de Hacienda después de que el Constitucional haya anulado la Ley Foral de Energía Eléctrica. Una decisión con la que el gobierno de Navarra muestra su profunda discrepancia. Además, el Parlamento debatirá esta semana una declaración en defensa de las competencias tributarias de Navarra tras esta sentencia del Constitucional. Mañana, como les decimos, tendrá lugar ese encuentro en Madrid. El gobierno de Navarra espera que de esa reunión salga un compromiso para que el convenio económico salvaguarde la capacidad tributaria de Navarra. Más de 8.000 pequeños propietarios de placas solares en Navarra han perdido un 30% de poder adquisitivo desde que las comprarán en 2008 por los cambios de normativa. En Navarra, 8.600 familias han invertido sus ahorros en producir energía solar fotovoltaica en una comunidad especialmente comprometida con el desarrollo sostenible. De hecho, las energías limpias cubren el 81% del consumo eléctrico de Navarra. Ahora, los últimos acontecimientos han sumido a los pequeños productores en un estado de preocupación e incertidumbre. El boletín oficial del Estado para nosotros es el boletín oficial de estafas porque nos sentimos engañados, porque nada de lo que ahí estaba publicado y aprobado se ha cumplido, se ha derogado absolutamente todo. Si se saca una norma para 25 años, no se puede cambiar a los dos años sin ningún tipo de compensación, que es lo que está haciendo el gobierno y en este caso el ministro ni se digna a recibirnos. Piden a las administraciones que apliquen al sentido común y confían en que Navarra defienda su capacidad tributaria. Tanto desde el Estado lo único que pedimos es que se respete el fuero y que se respete las decisiones que tiene Navarra. Ahora de momento no se sabe cómo se aplicará la sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado su resolución en apenas 10 meses. El Tribunal Constitucional ha dicho que anula la sentencia pero no ha dicho cómo aplica la decisión del gobierno central. Por lo tanto, está claro que la decisión del gobierno central tiene que ser a través del convenio económico. De momento confían en que la reunión del lunes sirva para que Navarra logre un compromiso que quede registrado en el convenio económico. Cosas que todos sabemos. Lactureflexión. Yo sé que comprando productos locales conseguimos trabajo para los de aquí. Por eso, cuando compro leche, elijo Lacturale. Leche de ganaderos navarros. Lacturale. Leche certificada en producción integrada de Navarra. Una categoría superior. Osasuna guarda hoy descanso después de haber vivido la primera semana de pretemporada. Al mando ha estado el nuevo entrenador, Jan Urban. El técnico polaco habla en exclusiva aquí, en los servicios informativos de Navarra Televisión, para valorar los primeros días tras su llegada. Era inevitable que los caminos de Jan Urban y Osasuna volvieran a juntarse después de que en 2007 dejara el Club Rojillo para marcharse a Polonia. En mi caso yo no he podido decir no. Da igual en cuál situación se puede encontrar el club, el equipo. Yo siempre he dicho y nunca no le he escondido que me gustaría algún día entrenar este equipo. Y ese día ya ha llegado. Urban vuelve a casa en uno de los momentos más complicados de los 94 años de historia del Club Atlético Osasuna. Y la apuesta del polaco es clara. Ante los problemas económicos, pretende volver a los orígenes y conformar un equipo con muchos futbolistas de la cantera. Queremos ser un equipo muy competitivo, buscando esas raíces de antes, carácter, garra, entrega. Desde el entorno del club y el propio entrenador marcan como objetivo el ascenso a primera, aunque siendo realistas... Si todos ellos se van a ir y no podemos fichar, no podemos formar una plantilla con las garantías de pelear por el ascenso. La elección de Jan Urban como técnico y la presencia de numerosos canteranos han devuelto la ilusión a la afición rojilla. El polaco recoge el guante. Y siento ese apoyo de la afición y por mi parte voy a hacer todo lo posible para no defraudar. Que estén tranquilos, que seguramente van a ver el equipo que si pierde algún partido, porque el contrario ha sido mejor, pero no les vamos a achacar que no han dejado todo lo que tienen en el campo. Yo creo que ese es el camino de Osasuna. La primera semana de entrenamientos de Jan Urban dirigiendo a Osasuna afronta uno de los retos más importantes de su carrera deportiva y el más decisivo de la historia del club rojillo. 14 de los mejores escaladores del mundo se dieron cita ayer en Puente de la Reina para llevar a cabo un reto inédito, escalar el puente románico sin cuerda, sin más ayuda que su fuerza y su técnica. El californiano Chris Sharma logró conquistar el puente y ganar la primera edición del Red Bull Creepers. Desafiando la gravedad, 14 de los mejores escaladores del mundo intentaron la hazaña de conquistar el puente románico de Puente de la Reina. Tenían que subir desde el río por los pilares del arco principal hasta lo alto del puente, en lo que fue una demostración de un tipo de escalada que roza lo imposible. Esta es la primera vez, o sea, que ha nacido aquí realmente, el primer Creepers, que es la modalidad que ha nacido con Red Bull y nunca se había hecho. Es la primera vez y es la única. Sí, solemos practicar escalada, pero más en el monte y así. Escalada de dificultad aquí en el puente hasta que caes, a ver quién llega más alto. Por parejas, los escaladores ascendían en la modalidad de psicobloc, una variante de escalada sin cuerda, donde la colchoneta pasa a ser el agua. Era lo previsto, ¿no? Caer. Pero bueno, ha sido un poco desastre. No salió ni a calentar. Me salió directos y nada, iba frío. Bueno, es una maravilla, ¿no? Que estéis todos cerca de casa y que la gente pueda disfrutar este espectáculo maravilloso. Solo con su fuerza y su técnica y ante la atenta mirada del numeroso público intentaban llegar a lo alto del puente, algo que logró en tres de las cuatro rondas el californiano Cris Arma. Denok takizkigunak. Laktu ogoeta. Bertako productuak erosita, hemen goetzar lan alortzen dugula, jakin badakit. Horregatik, esneerosterakoan, laktura laukeratzen dut. Nafar abeltzainen esnea, lakturale, nafarako koizpe integratuán, ziustetutako esnea, kategoria gorena. Según un estudio publicado en una prestigiosa revista de nutrición, los alimentos biológicos son más nutritivos y saludables. Es nuestro apunte ecológico de la noche. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Los productos bio son más sanos que los convencionales al tener mayores concentraciones de antioxidantes y menores residuos de metales tóxicos y pesados y pesticidas. La investigación realizada por un equipo internacional de expertos constata que los alimentos ecológicos contienen hasta un 60% más de antioxidantes clave. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Más de 4.000 personas se han reunido hoy en Peralta con motivo de la 38ª edición de Auroros. Un día festivo en el que ha reinado el buen ambiente. Por una calle y por la otra, al mismo tiempo, los caminos de los auroros se han cruzado en Peralta. Raro era el lugar en el que no se encontraba uno. 80 grupos de toda España han tomado las calles de la localidad para hacer lo que mejor saben, mostrar su fe y devoción cantando. Tienes que tener unas connotaciones un poco religiosas, porque normalmente lo que se canta son auroras a la Virgen. En este encuentro se han vivido muchos momentos de fe, pero también de tradiciones que pasan de padres a hijos. Bueno, yo creo que esto es muy tradicional en Navarra y a mí me parece que es una realidad muy noble. Los auroros, que tienen ese gozo de transmitir aquello que viven, aquello en lo que creen, aquello que festejan. Estas tradiciones hay que mantenerlas a toda la costa, sí. Muy bonito. Es que esto es de toda la vida y no sabemos el por qué, pero ya mi padre ya cantaba, mirase hace años. En esta cita, en la que no han faltado ni un buen desayuno, ni una gran comida popular, ni la música de todo tipo, ha reinado sobre todo el buen ambiente. La gente de Peralta ha dado el 100% de su cariño, de su amabilidad, de todo, es que no hay palabras. Porque yo creo que a todos los auroros que les preguntes, de todos los puntos de España que han venido, yo creo que se van con una satisfacción y un recuerdo muy, muy importante de Peralta. Todos nos lo pasamos bien tocando y entonces lo que queremos es que la gente disfrute también. Ya solo queda esperar al año que viene y seguir ensayando para el próximo encuentro que será Antafaya. Buena música en cada rincón de Peralta, con esta concentración de más de 80 grupos de auroros, fiesta grande con casi 4.000 personas que se han acercado hoy a Peralta. Nos vamos al son de auroros. Gracias por estar ahí. Adiós. Donde contemplemos tu rostro, señor, en el metrato, porque saben que los navarricos han sido y son enfermando. Lleguen los poetes, música sin fin, a la luz temprana de la madrugada, llenen nuestra olor a using a la lluvia. Lleguen nuestra aurora hasta Sanfermín. Martirio mismo, pernicorioso, muy amoroso, alta lluvia Daría campeona, feliz campeona, desea que tarde no te va Desea que tarde no te va